Música Tercer, uno, a, dos, si, si, si Mi vida lejos de casa es diferente No puedo olvidar Me atormenta el recuerdo Como volver atrás Cuando fue todo hermoso Nuestro amor sin condiciones Duramos en un azar Yo no sé cómo has podido equivocarte Si he traído todo Lo que han querido Quizás tal vez dentro tu alma Estás herida Perdóname Fue sin querer Música Saúl Somos Luis Nuestro Marrón Yo no sé ¿Cómo puedes alejarte así? Dejándome en la ruina Mal pagado como estoy Si puedes Imagina Cómo sufriendo estoy Por tu cariño ingrato Por tu mal proceder Yo no sé Yo no sé Yo no sé cómo has podido equivocarte Si estás o todo Lo que han querido Quizás tal vez dentro tu alma Estás herida Perdóname Fue sin querer Música Si, si, si Si no quieres verme más No te culpes Si mañana No me encuentras entre copas ¿Será que ya me amaste? Si no quieres verme más No te culpes Si mañana No me encuentras entre copas ¿Será que ya me entece? Música Si, si, si No me encuentras entre copas